La oportunidad perfecta para hacer feliz a un niño o a una niña ya llegó. Comparte con quien más lo necesita. Juguetes por Sonrisas vuelve un año más para unir a los salvadoreños y lograr esa invaluable sonrisa en miles de niños para esta Navidad. Gracias a Fundación TCS. Fundación TCS tiene dos objetivos con Juguetes por Sonrisas. Uno es que cada niño reciba un juguete nuevo en esta Navidad. Y dos, permitir un espacio en el que las comunidades se unan y se organicen para poder llevar a cabo todo este proceso. El concepto de este año se basa en una sola pregunta. ¿Te has preguntado qué siente un niño cuando recibe un regalo? Se siente amado. Este 2017 se convierte en el onceavo año consecutivo en el que Fundación TCS ha organizado esta actividad y donde se han entregado ya más de 300 mil juguetes a más de 1,700 comunidades en diferentes partes del país. Estos años hemos sido deseos de la bondad de los salvadoreños, de la bondad que nace de su corazón y podemos ver cómo su generosidad se vuelca hacia los más necesitados. Fundación TCS ha preparado una serie de actividades para recolectar juguetes y unir a las comunidades para lograr este objetivo de amor con la ayuda de los salvadoreños. Así que a todos esos voluntarios, a esos jóvenes que se quieren unir, pueden abocarse a sus centros escolares o a las universidades o llamar a Fundación TCS para poder hacer el vínculo, tomar horas sociales en cuenta. Desde mi quinto año consecutivo, pues conduciendo el espacio de Noti Juguetes, así que en este espacio vamos a estar presentándolo en diferentes horarios a través de Telecorporación Salvadoreña, los canales 2, 4, 6 y por supuesto TCS Plus. A todos y a cada uno de los salvadoreños a que se sumen a Juguetes por Sonrisa, dando amor, compartiendo con el que más lo necesita, como lo dice nuestra campaña. Las cajas de sonrisas donde puede donar su juguete estarán ubicadas las 24 horas en el Foro 4 de TCS y en la fachada de los edificios 2, 4 y 6 de Telecorporación Salvadoreña. Eva Velasco, TCS Noticias.